Muy buenas a todos chicos, vamos a comenzar con estas noticias del Fútbol Club Barcelona y vamos a empezar con Gaby porque tuvo una entrevista en France Football y le preguntaron por Lionel Messi y también vamos a hablar del Englet porque explica su salida del Fútbol Club Barcelona pero antes de seguir te pido que te suscribas a mi canal si quieres que te esté informando de las noticias del Fútbol Club Barcelona Muy bien, en esta entrevista que tuvo Gaby en France Football le preguntaron obviamente desde sus comienzos con el Barcelona hasta el día de hoy sobre sus primeros pasos en Barcelona el canterano azulgrana ha asegurado que estaba un poco aprensivo porque no sabía lo que se iba a esperar pero mis padres me tranquilizaron, me acompañaron porque tenía 10, 11 años con Iniesta e Isco como grandes ídolos de la infancia el centrocampista fue creciendo bajo el nombre de Gaby y no de Pablo en France Football explicó el por qué la gente piensa que es por mi nombre completo Pablo Martínez Páez Gavira pero no es cierto, en mi primer equipo éramos dos jugadores con el nombre de Pablo y para evitar similitudes el entrenador me llamó Gaby el mismo Gaby ensalzó la figura de Ronald Koeman el primero que apostó por él Koeman me dio la oportunidad y siempre le estaré agradecido por lo que me enseñó por último, también hablo de los nervios de la juventud en grandes partidos aunque eso a la azulgrana le afecta más bien poco en San Siro, antes de enfrentarme a Italia en las semifinales de la National League fue la primera vez que me sentí con presión estaba muy nervioso y me temblaban las piernas pero en cuanto empezó el partido me sentí cómodo y le preguntaron también si pudo jugar con Lionel Messi y dijo que no tuvo esa suerte la verdad que no tuvo suerte porque ver a estos jugadores Pedri, Gaby, obviamente Busquets, Messi o Frenkie de Jong en esa posición de Busquets pues sería una maravilla la verdad que este jugador no demuestra la edad que tiene porque no le tiembla el pulso en los partidos grandes como dijo el primer partido que tuvo esa presión fue ante Italia y eso ya fue, si no me equivoco, el año pasado así que es impresionante la personalidad cómo juega, cómo entiende el juego del FC Barcelona y también obviamente habla de ese buen trabajo por decirlo así que tuvo Koeman y yo creo que no todo lo que hizo Koeman fue malo pero obviamente hizo más cosas de mi punto de vista malas que buenas vamos a continuar porque en una entrevista con Silida a The Times Lenglet explicó los motivos de su salida del Camp Nou y su aterrizaje en Londres vine aquí para vivir una nueva experiencia y quería jugar más minutos cuando tienes 27 años quieres estar involucrado esa fue mi primera idea dijo el futbolista en el contrato no hay una opción de compra pero estamos en octubre es el comienzo de la temporada y tenemos que esperar antes de pensar en esto tengo que estar bien en el campo y ayudar al equipo tal vez si todo está bien hablaremos pero es demasiado pronto añadió el jugador francés sus participaciones en el Tottenham están produciéndose pues a cuenta gotas ya que solamente ha jugado 7 partidos 4 de Champions y 3 en la Premier League de los 15 que ha disputado el conjunto inglés suma un total de 496 minutos y su rol es más de oxigenar a la defensa pero el esquema con defensa de 3 y el rendimiento de Davis, Dier y Romero le dificulta tener más rodaje Lenglet a quien se le comunicó que no entraba en los planes de Xavi Hernández el francés asumió el mensaje y puso rumbo al Tottenham en la Premier League eso sí en calidad de seguido hasta el 30 de junio de 2023 sin opción a compra y obviamente este jugador tendrá bastante difícil regresar regresar va a regresar pero quedarse en Barcelona pues viendo nuestros defensas lo bien que están cumpliendo quitando esas lesiones lo único que te podría decir yo que se podría quedar Lenglet en Barcelona es si hace una buena temporada en el Tottenham y para ser sustituto de Piqué porque es un jugador con experiencia no es un central malo solamente que estos últimos años lo ha hecho fatal sinceramente fatal y ojalá allí en Inglaterra en Londres pueda conseguir de nuevo esa confianza y pues poder demostrar ese nivel que tiene y quién sabe si puede volver al Barcelona o no a mí no es un central que me dice en su mejor nivel es un pedazo de central así que veremos qué va a pasar con Lenglet y el Tottenham no sé qué te han parecido estas noticias dejamos saber aquí en los comentarios darle un buen like al vídeo suscribiros a este canal chicos y nos vemos en el siguiente vídeo